Jason Guzmán Torres, alias Franco, integrante del autodenominado Frente Julio César Vargas del Clan del Golfo, aceptó los cargos durante la audiencia. ¿Cuáles son los dos delitos que acepta? Vuelvanlos a repetir. Concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos. Perfecto. Ahora, ¿en cuánto le queda la pena después de haber pactado o preacordado esa pena con la Fiscalía? 64 meses. Alias Franco contactó a niños y adolescentes que estaban en proceso de restablecimiento de sus derechos. Posteriormente les ofreció dinero y con la promesa de supuestos pagos mensuales los convenció de retornar a las armas, pero al lado del Clan del Golfo. Las autoridades acreditaron casi un año de investigación y advierten que habrían sido siete los niños instrumentalizados.